Debido que durante la Semana Santa el comportamiento de la pandemia no causó un incremento en la ocupación de las camas UCI en Santander, la cual registra un 61.71% y de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado anunció toque de queda a partir de las 12 hasta las 5 de la mañana con ley seca desde el 5 hasta el 19 de abril. Desde el Gobierno de Siempre Santander, pues analizando el comportamiento de la pandemia, hemos visto pues el porcentaje de ocupación de UCI está por debajo de un 70%, estamos al día de hoy el 61.55% de ocupación en el departamento de Santander, en el área metropolitana un 66% de ocupación de UCI, los casos activos, hemos visto que estamos en este momento en el departamento en 31 municipios activos, un comportamiento a nivel nacional favorable. Se recomendó implementar la medida de pico y cédula en el área metropolitana y los municipios que lo consideren para mitigar el contagio por COVID-19 en las fechas señaladas. Las medidas que hemos tomado desde el puesto de mando unificado es toque de queda desde las 00 horas hasta las 5 am más ley seca y de una forma opcional o se recomienda el pico y cédula los municipios que lo requieran tomar. Estamos siguiendo lineamientos de la circular nacional que sacó el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Las medidas fueron acordadas desde el puesto de mando unificado PMU este lunes para reducir el incremento del número de contagios por COVID-19 ante la posible llegada al tercer pico de la pandemia.